Las lluvias siguen generando emergencias en el departamento de Nariño, municipios de la costa pacífica y el pie de monte están afectados por la creciente de varios ríos. También hay amenaza de deslizamientos, así lo reporta la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo. Ocurrió con el desbordamiento del río Ispi en Roberto Payán, afectando principalmente la vereda Cacahual. Ocurrió también otro deslizamiento entre la vía Junín-Pedregal en el kilómetro 26 y que afortunadamente con la activa participación de INVIAS logró abrirse para el paso a un solo carril. Pero como usted lo menciona, no dejan de ocurrir esta serie de incidentes preocupantes. De todos estos fenómenos y de estos incidentes que se han presentado, estamos a la espera de las correspondientes actas por parte de los comités municipales de gestión del riesgo para verificar también de qué manera se les puede brindar la ayuda humanitaria necesaria. Y las autoridades mantienen activados todos los protocolos para la atención de estas emergencias e insisten en el llamado a los ciudadanos a acatar todas las recomendaciones y a notificar a las autoridades competentes cualquier situación de riesgo.